¡Suscríbete al canal! Estoy conversando un poco. Creo que la mayoría de la gente que está acá conoce un poco de la historia de Mercado Libre, ya sea porque la ha leído o ha estudiado o porque es usuario. En Uruguay se está usando muchísimo. Y bueno, yo tuve que estudiar, aunque eran mis días de vacaciones, para saber un poco más de Mercado Libre y de vos. Y leía, el año pasado cumplieron 15 años, ¿verdad? En 2014. Y vos decías, esto está recién empezando. Y me pareció interesante el punto de vista. Porque en esta industria muchas veces uno ve que se crean estas grandes empresas, estos grandes monstruos. Y después se venden y el emprendedor que hizo eso comienza otra cosa. Pero tu estilo parece haber sido diferente. ¿Por qué? Bueno, sí, la primera parte creo que sí, que recién está comenzando. Bueno, ahí creo que Capello estaba hablando, la cantidad de gente que está usando Internet, millones de personas que usan Internet por primera vez. Nosotros vemos que estamos creciendo igual de lo que crecíamos hace 15 años cuando empezamos. Y generalmente no crecemos más rápido simplemente porque no hacemos más cosas o mejores productos. Cada vez que hacemos un lanzamiento de algún producto bueno, se acelera nuestro crecimiento. De hecho, el año pasado en Brasil, que es el mercado más maduro o más grande donde estamos, fue uno de los mercados donde más rápido crecimos. Porque como consecuencia haber lanzado y mejorado mucho nuestros productos ahí. Sí, así que creo que cuando ves la penetración del comercio electrónico es menos del 5% del total del comercio. Y no tengo dudas de que va a ser más del 50%. Entonces es mucho más práctico, es mucho más eficiente, es mucho más ecológico, es mucho más conveniente. Y no hay dudas de que va a seguir creciendo y cada vez teniendo un porcentaje mayor como está pasando en otras partes del mundo. Y eso me hace estar súper motivado para seguir haciendo cosas y mejorando versus ponerme a hacer algo nuevo. Todo el tiempo, bueno, de hecho justo me perdí una de las presentaciones porque había unos chicos contándome de su idea. Todo el tiempo escucho ideas y proyectos nuevos. Y me parecen geniales y fascinantes, pero no me ha pasado nunca decir, uh, qué ganas de hacer eso versus seguir haciendo lo que estamos haciendo en Mercado Libre. Porque creo que tenemos una marca espectacular, tenemos capital, tenemos recursos de tecnología muy buenos. Que son cosas que cuando vos empezás son difíciles de conseguir, la verdad que es la parte de hacer un emprendimiento más difícil, conseguir dinero, convencer a ingenieros. Y que vos las padeciste por varios años cuando no eran rentables todavía. Sí, sí, es bueno. Muchos de los emprendedores que están acá están acá justamente tratando de conectarse con inversores. Es una parte súper dura convencer a los inversores y convencer a gente para que vaya a trabajar, deje sus trabajos y te siga solamente detrás de una idea que no se sabe si va a funcionar o no. Eso nosotros ya lo hicimos y creo que todavía tenemos la posibilidad de seguir creciendo casi como un startup. Entonces, por eso es que me encanta hacer lo que hago. Pero por otra parte, ustedes en los inicios mataron a la competencia de alguna manera en la región. Lograron posicionarse como los líderes. Creo que la mayoría de los países son 12 países a los que están presentes. Y sin embargo, en los últimos tiempos empiezan a aparecer nuevas empresas compitiendo en el mismo ámbito. Y tal vez en una etapa todavía de su crecimiento, que si bien complicada, es más fácil porque no tienen todavía la guillotina de la rentabilidad esperándolos. ¿Cómo se compite con esas empresas que salen con todo porque tienen el capital ya reunido y sin embargo todavía no tienen que dar cuentas como ustedes que están cotizando en bolsa? Está buenísima la pregunta y me la hacen muchas veces los empleados en Mercado Libre. La verdad es que nosotros, la fórmula que hemos seguido los últimos 15 años y nos ha funcionado muy bien respecto a la competencia es mirar a todos, pero no preocuparnos demasiado por ningún competidor específico, sino en nosotros hacer lo que sabemos hacer y hacerlo lo mejor posible. Como yo te decía, esto recién está empezando y el crecimiento va a ser enorme. Eso lo vemos nosotros y lo ven los demás. Entonces, sí, le ganamos a la competencia que teníamos al principio, pero todo el tiempo aparecen competidores nuevos y sabemos que van a seguir apareciendo competidores nuevos por los próximos 20 años. De eso no tenemos ninguna duda y cada vez van a ser probablemente más grandes y más capitalizados por el hecho de que es muy difícil hoy ya competir en Mercado Libre si no estás dispuesto a invertir mucho, mucho dinero. Bueno, creo que estamos muy bien parados. El tema de la guillotina, de la rentabilidad, a nosotros no nos preocupa. Creo que ya somos públicos hace casi más de 7 años y tenemos credibilidad en el mercado. Nunca nos enfocamos en la rentabilidad. Si bien siempre fuimos rentables, siempre le dejamos muy claro a los inversores que pensamos que esto estaba recién empezando y que queremos ser los líderes de acá a 20 años, seguir siendo los líderes de acá a 20 años y que vamos a hacer todo lo necesario para seguir siendo líderes en ese sentido. De todas maneras, yo creo que las enormes inversiones en publicidad que hacen muchos competidores no es la forma de ser líder en absoluto. Creo que la forma de ser líder es tener mejor el producto. Y de hecho, bueno, hace poco se anunció que compramos una compañía de software en la Argentina con 130 ingenieros para reforzar nuestro equipo de tecnología ahí. Y eso es lo que hasta ahora siempre nos ha ayudado a mantenernos en los 12 países donde operamos como líderes. Creo que nos falta muchísimo, pero tenemos mucho mejor producto que los demás. Pero los competidores están... No estábamos hablando solamente de los internacionales, eBay, Alibaba. En la zona OLX, el brasilero... ¿cómo se llama? Brasil... no lo sé pronunciar. Bon Negocio. Bon Negocio, bueno, no era tan difícil. No, muchas veces digo el nombre de los competidores, no sé cómo lo conseguiste. Pero están allí complicándoles tal vez un poco el panorama. ¿Cuánto para vos? ¿Para vos son competidores? Vos decís, prefiero no pensar en nombres. ¿Pero son competidores y les complica la operativa? Sin duda son competidores. No, no nos complica la operativa. La operativa nuestra depende de nosotros. Sinceramente, a mí me divierte más, me motiva más tratar de pensar cómo hacemos para tener un producto como el de Alibaba en China o el de Amazon en Estados Unidos que competir con empresas que hacen lo que hacían en el 99. Que la verdad que a mí no me divierte, me aburre directamente. Creo que es un producto malo, gratis, sin atención al cliente, sin pago, sin envío, sin logística. No es algo que me parezca divertido ni atractivo enfocarnos en ganarles a eso. Creo que a eso le vamos a ganar, sin dudas. Habrá que aguantar todos los años que ellos estén dispuestos a perder dinero haciendo inversiones en publicidad. Pero creo que nuestro desafío mucho más grande es cómo hacemos para tener un producto que sea comparable al que Amazon tiene en Estados Unidos, que sea comparable al que Alibaba tiene en China, que sea comparable al que PayPal tiene en todo el mundo. Los clasificados gratuitos, yo veo, digamos, lo que vi hace 15 años, lo vengo viendo hace 15 años. Es el mismo producto, la misma gente, con la misma estrategia y no me parece algo... Dijiste dos o tres cosas fundamentales que si tenemos tiempo estaría bueno después profundizar. Uno es servicio al cliente, que creo que en eso Mercado Libre ahora es otra cosa, no es lo que era el principio, como vos decías. Y hablaste de publicidad también. Pero antes me gustaría que nos dieras un poco tu punto de vista sobre algo que me parece interesante y son las condiciones de Internet en América Latina. Tú decías en alguna entrevista, para mí es más importante el acceso a Internet y a banda ancha en un país que el PIB. Me pareció súper interesante, pero a su vez los gobiernos y los gobernantes de turno tienen que ver también con esto y con las regulaciones. ¿Hasta dónde los afecta a ustedes esto? Más allá de que en América Latina se está creciendo muchísimo, más allá de que, recién decíamos las cifras, ¿no? ¿No? Impensable en una década lo que creció y lo que tenés por crecer, porque son 400 millones, ¿no? Más o menos a los que... ¿Y ustedes están llegando actualmente? La zona donde operamos tiene más de 500 millones de personas. Tenemos más de 100 millones de usuarios registrados. ¿Y vos crees que pueden llegar a 200 en el mediano plazo? Sí, nosotros tuvimos el año pasado 27 millones de personas usando nuestro sitio. Perdón, eso fue el 2013, la cifra del 2014 todavía no es pública, pero aspiramos a tener en un año calendario 100 millones de personas utilizando Mercado Libre. Y no veo ninguna razón por la cual, si hacemos las cosas bien, nos lleguemos a 500 millones de personas. Ahí está. Si ustedes hacen las cosas bien, ¿qué pasa con los contextos externos, con los países? Entonces, ¿qué pasa si un gobierno dice, bueno, no voy a invertir en bandancha, no voy a invertir en que todos los ciudadanos tengan acceso, o le voy a complicar las cosas a nivel impositivo, por ejemplo? Están los casos extremos, ¿no? Que nos ha pasado en algún país donde, no sé, en Venezuela hay muchos, muchos controles de precios y en un momento nos cerraron el sitio de autos que tenemos, que se llama Tu Carro, porque los precios que estaban allí eran distintos a los que el gobierno pretendía. Pero en general eso no pasa. Y a pesar de que vos ves, por ejemplo, países como Venezuela y Chile, que son tal vez los dos opuestos más importantes en América Latina, en ambos, Internet y banda ancha, y la penetración de los celulares sigue siendo altísima, con lo cual yo no creo que lleguemos a situaciones donde prohíban el uso de teléfonos celulares o realmente no haya inversiones en bandancha. Están los beneficios que esto le genera a la gente y a la población y las eficiencias que genera, no solamente para el comercio. Yo creo que es súper interesante lo que hacemos nosotros, que realmente democratizamos el comercio, pero lo mismo sucede en educación, en salud, en acceso a la información, redes sociales. Entonces todos los gobiernos tienen un interés, independientemente si son de izquierda, de derecha o de centro, en mejorar el acceso de la gente para poder utilizar Internet. Venezuela, justamente en Maduro, yo he dicho, los voy a convocar para hablar de los precios especulativos y falsos. ¿Qué pasó con eso? ¿Se llegaron a reunir? Pues se supo eso y después quedó un poco en la nada. Yo creo que tenemos diálogos constantes con todos los gobiernos y Venezuela, bueno, con esta caída del precio del petróleo, etc., seguramente creo que deben tener otras cosas en la cabeza más importantes que el precio de los pañales en Mercado Libre. Hablabas de servicio al cliente y creo que eso es fundamental. Y hablabas de Amazon, vos decías, me gustaría avanzar para evolucionar hacia eso. Y todavía en Mercado Libre, me baso en la experiencia de Uruguay, pero tal vez suceda en otros países, hay denuncias de vendedores engañosos, de estafas e incluso de productos falsos. ¿Cómo maneja eso Mercado Libre? Porque con los millones de transacciones que se producen por día, ¿es posible tener una policía de Mercado Libre que esté chequeando garantías? ¿Hasta qué punto pueden solo depender del peer review, de lo que la gente dice del vendedor? Bueno, eso es distinto en cada país. En Uruguay todavía no tenemos Mercado Pago, que es una de las cosas que me gustaría cambiar este año. A medida que vos te metés en lo que es los pagos y los envíos, tenés mucho más control y no solamente tenés que depender de las calificaciones. Obviamente no solamente en países como Uruguay, donde no tenemos Mercado Pago o Mercado Envíos, además de las calificaciones, tenemos muchísima tecnología que utilizamos para prevenir esto. De hecho tenemos 450 personas en Montevideo que hacen en gran medida prevención de fraude y de políticas y reglas para Uruguay y para toda América Latina. Y bueno, por eso te digo, creo que nos falta mucho, pero si todavía encontrás casos así en Mercado Libre, imagínate lo que son sitios que no hacen absolutamente nada. Entonces creo que el desafío que a mí me divierte y me motiva para trabajar todos los días es cómo hacemos para convertirnos en lo que es hoy Amazon Estados Unidos, que obviamente todavía es muy superior en Estados Unidos a lo que nosotros somos acá. Vos estás todo el tiempo tratando de mentorear a gente que está empezando, sos una parte fundamental de Endeavor. Y cuando leía por allí alguna anécdota de cómo hiciste vos tu pitch para intentar conseguir que te dieran dinero para Mercado Libre cuando todavía eras estudiante, pensaba, ¿cuáles son tus consejos para los que te tienen que dar un pitch a vos? ¿Hay tres clásicos que vos podías decir con esto, con esto me enganchan, con esto no? Sí, yo una cosa que sirve mucho es Endeavor. Endeavor se dedica y lo hace muy bien a seleccionar emprendedores. Yo la verdad que no tengo mucho tiempo, trato de apoyarme en gente que sí tiene más tiempo o se dedica a eso. Entonces, si alguien es emprendedor en Endeavor, ya eso para mí suma muchísimo. Puede ser que pasó todo un proceso de filtros y de selección y no solamente de que la idea es buena, sino de que el emprendedor es ético y quiere hacer las cosas bien. Esa es una cosa que me ayuda muchísimo. No es indispensable, pero cuando veo, llevo entre 10 y 15 inversiones en proyectos, la gran mayoría son emprendedores en Endeavor. Después, si no es así, que vengan recomendados por alguien que yo conozco personalmente, que conozco bien y que estuve con esta gente, están haciendo esto que me parece súper interesante, eso me ayuda. Que estén haciendo algo que a mí me parezca interesante, no solamente que le vaya bien, sino que me parezca interesante. El área de educación, el área de salud, todo lo que es enterprise, me parece súper interesante. Todo lo que es energía renovable, me parece súper interesante. Así que, esas cosas. Para hacerla fácil a los que quieren saber qué te interesa, hace poquito hiciste tú una selección de unas 10 emprendedores o empresas nuevas para CNN y está muy buena, porque va por ahí por todos esos temas que vos decías justamente, así que está buena buscarla online y estar ahí. Tenemos que ir terminando, pero yo alguna vez leí, y no me acuerdo de dónde, porque no me acuerdo quién lo dijo, que los éxitos se hacen en base a fracasos. Lo que pasa es que generalmente en la historia los fracasos no se cuentan mucho. Y me gustaría que me contarás algún fracaso en estos 15 años de Mercado Libre. ¿Algún fracaso que realmente te hizo tambalear o que te hizo temer por la empresa o por seguir vos remándola? No, los momentos más difíciles fueron obviamente al principio, cuando estalló la burbuja de Internet. Hubo un momento en particular, yo lo comenté varias veces, donde también nuestra competencia gastaba muchísimo más que nosotros y teníamos que conseguir dinero y eBay había venido a América Latina y nos había elegido, pero nuestros inversores querían venderle a eBay. eBay no quería comprar y nosotros tampoco estábamos muy convencidos de venderle a eBay. Y bueno, hicimos un acuerdo para que eBay sea socio de Mercado Libre a cambio de que nos den su compañía en Brasil. Y nuestros accionistas, un accionista en particular, no estaba conforme con eso y quería cerrar la empresa. Y bueno, estuvimos muy cerca, tuvimos que ir a voto de accionistas, porque nosotros, a diferencia de nuestros competidores, no habíamos gastado todo el dinero, teníamos todo el dinero que habíamos levantado en el banco. Entonces este accionista decía, bueno, vamos a cerrar la empresa y recuperar todo este dinero en un momento donde todas las empresas estaban muriendo y todos los que habían invertido en Internet perdían todo el dinero. Y ellos decían, bueno, al menos en esta vamos a recuperar el dinero que invertimos, porque no lo gastaron. La vamos a cerrar y lo distribuimos. Y bueno, eso fue muy estresante, porque digamos, es como tener el enemigo adentro. Es mucho más fácil como el enemigo está afuera. Así que fueron momentos difíciles. Pero creo que en general, si bien Mercado Libre es sin duda una historia de éxito, yo no la veo como una historia terminada. Creo que estamos todavía al principio del camino y nos falta muchísimo. Y lo que me inspira, y creo que a todo el equipo que hace Mercado Libre, es todo lo que todavía tenemos que hacer para llegar a donde queremos llegar. Yo tenía un maestro que decía, mirá que lo difícil no es llegar al sobresaliente. Yo te lo podría dar rápido, pero es bravo mantenerlo. No digo que Mercado Libre haya llegado al sobresaliente, pero sin duda a nivel regional es un referente importante. ¿Para vos es una presión eso de estar donde estás y de tener que ser mejor? A veces pienso en los escritores que tienen un bestseller y después tienen que sacar otro, y me compadezco un poco. ¿Y sentís eso? ¿Te pasa? ¿O estás en otra? No, no lo siento para nada. Para nada, en absoluto. Cuando salimos a la bolsa, por ejemplo, tenía en el 2007 muchísima gente que decía, bueno, ahora ya estás, ya estás. Pero ese fue un año horrible. El día que nosotros salimos a la bolsa, cayó 400 puntos el Dow Jones y fue la primera vez desde el ataque a las Torres Gemelas que el Banco Central Europeo, americano y japonés, juntos tuvieron que salir a darle liquidez al mercado. Ese día nosotros hicimos el pricing. Ese día no me digas que era optimista, era tremendo. 9 de agosto del 2007. Después, míralo. Y todos decíamos, bueno, ahora ya estás. Y yo decía, no, llegamos, pero ahora lo difícil es, como decías vos, mantenerse. Y creo que lo hicimos bastante bien. Hicimos en el IPO un precio de 18 dólares. La acción hoy vale mucho más que eso, así que vale más de 100 dólares. Pero no nos fijamos tanto en eso. Y realmente yo no veo a Wall Street poniéndonos presión. Creo que Wall Street, para las empresas que le dicen, mira, nuestro plan es a 20 años, Wall Street tiene paciencia. Amazon es un ejemplo increíble. Casi nunca gana dinero. Y vale mucho más que empresas que ganan mucho dinero. En Twitter, capaz que vieron que hace poquito tuiteó un artículo de The Economy que está muy bueno. Es un gráfico que muestra todo lo que entra en África. Y entra, bueno, tienen que verlo, pero entra Estados Unidos, China, Europa entera y alguna cosa más todavía. Y yo pensaba, ¿por dónde vienen los planes de expansión del mercado libre, además de América Latina? Y Portugal, ¿no? Están en Portugal. ¿Vienen por África? No, no, no. Estamos enfocadísimos, como te decía. Hay 600 millones de personas en América Latina. Y tuvimos menos de 30 todavía recién usando el sitio. Creo que tenemos muchísimo espacio en lugares como Uruguay. Chile y muchos países todavía no tenemos marcado pago, marcado envíos. Y tenemos muchísimo por mejorar y por hacer todavía en esta región. Y creo que por los próximos 10 años vamos a seguir enfocados acá. Muchísimas gracias, Marco, por este tiempo. Ah, a ver, ¿algo falta? Ay, sí, me olvidé de las preguntas. Y alguien me hizo por Twitter. Alguien me hizo por Twitter y yo prometí que iba a ser alguna. Acá tenemos una que es interesante. ¿Cuáles son los startups más exitosos que están trabajando con Mercado Libre? Digamos, como partner en Mercado Libre. ¿Qué hacen y qué oportunidades ves tú para emprendedores? Obviamente muchos de ellos posiblemente no lo están haciendo aquí en Uruguay, o en Argentina. ¿Y qué oportunidades ves? Bueno, le doy un poco de contexto a la pregunta. Nosotros lanzamos un fondo de 10 millones de dólares para... Primero abrimos nuestra plataforma, cosa de que cualquiera pueda conectarse con Mercado Libre a través de las APIs. Y después lanzamos un fondo de 10 millones de dólares para invertir en emprendedores que estén haciendo cosas interesantes sobre nuestra plataforma. Y llevamos hechos más o menos 10 inversiones. Es muy comprometedora la pregunta. No quiero... No es que no te hagamos preguntar más. Bueno, hay una en la que estoy invirtiendo, que se llama Nubimetrics, que son unos chicos de Jujuy que están haciendo análisis de mercados para los vendedores y está buenísima. Creo que están acá además, así que seguro que la hicieron ellos. Pero no, no son los... La verdad que todos están haciendo cosas interesantes. Hay tantas oportunidades. Hay unos que hacen financiamiento a los vendedores y a los compradores usando la información de compras y ventas que han hecho en Mercado Libre como información crediticia. Creo que esa es una oportunidad realmente gigantesca, súper interesante. Hay muchas empresas haciendo todo lo que es envíos y logística, también, súper interesante. No sé, no quiero dar un nombre específico porque... Nubimetrics lo digo, simplemente porque estoy invirtiendo, pero en Mercado Libre como empresa ya hemos invertido en 10 y seguramente vamos a invertir en unas cuantas más. Y hay una pregunta y otra más. ¿Te acordás de la publicidad esa de Fidel Castro que habían hecho? ¿Vamos a tener Mercado Libre Cuba ahora? Está bravo con Internet, ¿no? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Veremos. Ojalá, ojalá sea posible. Sería genial. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por estar acá, gracias por estos minutos y ahora te dejamos que te ataquen todos los que tienen ideas y te las cuenten y, bueno, que se nutran mutuamente. Gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.